Hola niños, muy buenos días. Padres de familia, buenos días. Chicos, el día de hoy en el curso de Plan Lector, el texto a trabajar lleva como título El campesino y los pepinos. Vamos a leer el texto, ustedes tienen que escuchar, poner atención y si es necesario volverlo a leer y luego responder las preguntas. ¿Bien? Ya vamos a comenzar. La lectura comienza de esta manera. Nos dice que un día un campesino fue a robar pepinos a una huerta. Nosotros sabemos ya que robar, eso no debemos de hacer, ¿bien? Bueno, este campesino fue a robar pepinos a una huerta. En cuanto se deslizó y llegó hasta el sembrado, pensó, así como podemos observar acá. Pensó el campesino, se detuvo a pensar. ¿En qué habrá pensado? Vamos a ver. El campesino dijo, si consigo llevarme un saco de pepinos, los venderé, dijo. Y con ese dinero voy a comprar una gallina. Estaba pensando el campesino, primero con robar el saco de pepinos y con el dinero que iba a obtener, iba a comprar una gallina. ¿Qué más habrá pensado? Dijo, la gallina pondrá huevos, incubará y sacará muchos pollitos. Criaré a los pollitos y los venderé. Y compraré un lechoncito. Quiere decir que va a comprar un chanchito. ¿Ya? Estaba pensando el campesino, ¿eh? Todo lo que iba a comprar con el dinero que iba a obtener por los pollitos. Muy bien. Sigamos con nuestra lectura. Cuando crezca el lechoncito, tendrá una buena cría. La venderé para comprar una yegua. Muy bien. Entonces, ¿qué dijo? Iba a comprar ahora una yegua con el dinero que iba a obtener de la cría del lechoncito. Con la cría del cerdito. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más pensó? La yegua a su vez me dará potros, dijo. Los criaré y los venderé. Después compraré una casa y pondré una huerta. La huerta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, hasta ahí podemos observar todo lo que ha ido pensando el campesino que iba a hacer hasta el momento. Dijo, una vez que tenga la huerta, sembraré pepinos. Pero no permitiré que me arroben. Pondré unos guardianes muy severos para que vigilen. Y de cuando en cuando me daré una vuelta y les gritaré. Eh, amigos, vigilen con más atención. Y sin darse cuenta el campesino, dijo esas palabras en voz alta. Y los guardianes que vigilaban la huerta se abalanzaron sobre él y le dieron una paliza. Muy bien, chicos. De esta manera ya hemos culminado con nuestra lectura del texto del campesino y los pepinos. ¿Ya? Miren todo lo que había pensado comprar el campesino con el saco de pepinos que estaba hurtando. ¿Bien? Y sin darse cuenta, se pasó pensando y mira, no logró su cometido. ¿Ya, mis pequeños? Van a tener que responder las preguntitas según el texto leído. ¿Ya, niños? Hemos terminado con nuestra clase del día de hoy, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego. ¿Sí?